Bueno, lamentablemente en este hecho podemos decir que tristemente no dio los resultados que uno espera, ¿no? Pero en otros casos, conocidos también y que han sido públicos en Esquel, han logrado salvar la vida de la persona. Claro, esto era un caso extremo, digamos. Sin duda que sí. ¿El tiempo se actuó rápidamente? Sí, sí, se fue inmediatamente. Y bueno, posterior a la intervención policial también llega el personal de salud. Pero bueno, lamentablemente no se pudo, se hizo lo humanamente posible y no se logró reanimar a la persona. Usted estuvo en el lugar también, ¿sí? Sí. Bueno, y sobre todo encontrarse porque es una persona muy conocida, muy querida en el ambiente de deporte. Usted también forma parte del ambiente de deporte. Sí, sí, por eso la noticia fue de relevancia porque bueno, la persona es conocida en el ámbito deportivo, con el ciclismo. Así que bueno, más allá de todo lo ha llegado, hacer llegar un saludo a los familiares en este difícil momento. Claro. Bueno, el procedimiento, ¿cómo fue luego? ¿Con la familia? ¿Tuvieron que informarle? Posteriormente se le informa a la familia, sí, porque obviamente que todos esperan que el cuerpo sea entregado en forma inmediata para llevarlo a los fines de la sala velatoria y demás. Y bueno, el personal tuvo que comunicarle la decisión judicial con respecto a lo que era el certificado de defunción que establecía la muerte dudosa y bueno, el paso siguiente siempre es la espera de la autopsia, el examen de COVID también correspondiente y bueno, eso lleva por lo menos uno o dos días más que esperemos que hoy estemos cerrando con esto, si no mañana estaremos haciendo entrega del cuerpo para que le puedan dar cristiana sepultura. Y también la primera contención al marido que estaba en el lugar. Sí, más allá de eso, son circunstancias muy complejas, son circunstancias muy especiales, sin duda las personas en esta situación quedan en shock y bueno, la asistencia también a quienes acompañan el suceso.